La dama está Estaba muerta en la rama, la monja cantaba dentro de la toronja. La niña iba por el pino a la piña y el pino buscaba la plumilla del trino. Pero el ruiseñor lloraba sus heridas alrededor. Y yo también, porque cayó una hoja y dos y tres, y dos y tres. Y una cabeza de cristal y un violín de papel, y la nieve podría con el mundo. Una a una, dos a dos, y tres a tres, y tres a tres. O duro marfil de carnes invisibles, o golfos y hormigas del amanecer. Con el humen de las ramas, con el aire de las damas, con el coro de las ranas. Y el geo amarillo de la miel, de la miel. Llegarán torsos de sombra coronados de la orel, será el cielo para el viento duro como una pared. Y la rama te escajaba, se irán bailando con él, bailando con él. Una a una alrededor de la luna, dos a dos alrededor del sol. Y tres a tres para que los marfiles se duerman bien, se duerman bien. La 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 la, la 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 la, la 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 la.